Y es pa' que bailen y que lo muevan, sube tus manos ahora a mi rueda Que llegó el flow con su candela, rompiendo cabeza y dejando secuela Y es pa' que bailen y que lo muevan, sube tus manos ahora a mi rueda Que llegó el flow con su candela, rompiendo cabeza y dejando secuela Dejando secuela, cantando la verdad mi hermano, de la que le duela Pero ya cansado de lo mismo, por eso ahora mismo yo te estoy tirando mi bro Para que tú puedas entender el verdadero poder que tiene la música my friend Que no cualquiera saca algo bueno, muchos tiran veneno O te hablan de bala y que van a montarla, yo los veo muriendo o llorando en la cana Y eso es lo que quieren, dime la verdad, se matan entre ustedes, con qué necesidad Familia sufriendo por tanta maldad Y es pa' que bailen y que lo muevan, sube tus manos ahora a mi rueda Que llegó el flow con su candela, rompiendo cabeza y dejando secuela Y es pa' que bailen y que lo muevan, sube tus manos ahora a mi rueda Que llegó el flow con su candela, rompiendo cabeza y dejando secuela Oh, allá mira, van a ver, cómo se viene la música real que prende el fuego, esto no es fake Y es lamentable mi friend darse cuenta, que la TV y la radio mira están a la venta Y dime tú que nace la mejor oferta, son puros chamaquitos que te hablan de delitos Y no quieren cambiar esta estructura que la hace tan mal A la sociedad me la quieren matar y si no luchas tú dime a quién llamarán Y es pa' que bailen y que lo muevan, sube tus manos ahora a mi rueda Que llegó el flow con su candela, rompiendo cabeza y dejando secuela Y es pa' que bailen y que lo muevan, sube tus manos ahora a mi rueda Que llegó el flow con su candela, rompiendo cabeza y dejando secuela Dejando secuela Cantando la verdad mi hermano, de la que le duela Oh, ay, yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!